Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Quédense conmigo hasta el final del video, porque ustedes no van a creer, mira, me encuentro en este momento en el Camino Roxanne, es por aquí donde pasaban muchos inmigrantes, pero hoy en día este paso, el Camino Roxanne, está totalmente sellado, entonces si miramos allá, la calle de allá, esos ya son los Estados Unidos, y aquí donde yo estoy, ya estamos en Canadá. Entonces chicos y chicas, les traigo información importantísima, porque actualmente hay una problemática, pero terrible, aquí con los refugiados, y yo tengo que hablarles de eso a todos ustedes, antes de tomar una decisión, antes de hacer un movimiento para venir hacia Canadá, así es que sin más preámbulos, ¡vamos! Bueno, yo me encuentro en el sector, en el lado de Canadá, entonces es por aquí, mira, por esta calle derechito, hacia allá era donde iban las personas refugiadas cuando llegaban acá, pero ojo, 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 mira, acá les voy a mostrar el lugar donde las autoridades de Canadá recibían a las personas, ¿ok? Entonces quiero comentarles, hoy no estoy solo, hoy vengo acompañado, vengo acompañado de Coquito, que ahora me acompaña para todas partes, pues para que no me dé miedo. Entonces chicos y chicas, vean, yo estoy en este momento acá en el punto de control de Canadá, o sea, es acá donde, donde residían a todos los inmigrantes que llegaban aquí por el Camino Roxanne. Yo acabo de hablar con dos agentes de la YERCE, dos agentes que se encargan de, o sea, de las autoridades, son dos policías que estaban acá, vinieron y hablaron muy gentilmente, inclusive hablamos de la problemática de que no es fácil, me estaban comentando, no es fácil para nosotros, porque nosotros tenemos que cerrarles la puerta, tenemos que rechazar a las personas que entren por ese camino, porque después del 25 de marzo, este camino ha sido totalmente sellado. Y ellos me comentaban que es difícil porque ellos entienden que son personas que necesitan ayuda, entienden la problemática, pero al mismo tiempo ellos están al tanto también de lo que está pasando en Quebec, ¿ok? Porque Quebec es sobre todo el más afectado porque este camino llega directo a Quebec y la ciudad de Montreal, es ahí donde se instala la mayoría de refugiados que llegaban. Entonces, ¿por qué se estaba convirtiendo en una problemática? Es muy sencillo, porque hasta el 24 de marzo de este año, o sea, del 2023, decenas y decenas de miles de refugiados entran por acá. Pero el problema no es que entraban, porque esa era una manera irregular de entrar, ¿ok? Porque hay dos maneras de entrar, una manera irregular y una manera regular. La manera regular para entrar a Canadá y pedir refugio es por la vía aérea, pero de esa manera se necesita tener una visa, sea una visa de estudiantes, sea una visa de turista. En breve se necesita entrar por un aeropuerto de Canadá, o sea, legalmente, con la documentación todo legal. Entonces, las personas que entraban por acá, pues aquí el puesto de migración los recibía simplemente y ahí pues llenaban documentación también y todo se pasaba bien. Pero la provincia de Quebec, como es la más afectada, porque este paso se encuentra aquí en la provincia de Quebec, entonces Quebec se ha dado cuenta que se saturó, se saturó de refugiados. Entonces, ese es el problema. Entonces, para las personas que quieren entender un poco el por qué, y sobre todo las personas que están en Quebec y en Montreal, ¿por qué es tan difícil conseguir empleo hoy en día? Porque hay muchos refugiados que le dan el permiso de trabajo. Entonces, para las personas que vienen como turistas, ahora entienden por qué yo digo que los tiempos cambian y el año pasado el discurso era uno, pero hoy en día es totalmente diferente. Y eso pues hay que entenderlo. Entonces, hoy decidí venir aquí a este paso, primero, porque quería conocerlo, quería verlo, de qué se trata. Y segundo, hay algo que me llamaba mucho la atención, porque yo vi en las noticias en Canadá una pancarta. Entonces, dije, pues no sé por qué yo quise venir a ver esta pancarta y es esta pancarta, mira, le voy a mostrar. Es esta pancarta que está aquí atrás, pero por el otro lado dice que, o sea, en este momento está totalmente prohibido entrar. Entonces, yo quiero ver esta pancarta acá y aquí está. Y evidentemente, eso es lo que dice. Entonces, dice, parar aquí y no traversar. Entonces, entrar a Canadá aquí es ilegal. Ustedes serán parados y pueden estar y pueden ser reenviados a los Estados Unidos. Los demandantes de asilo deben hacer una demanda en el primer país seguro, donde ellos llegan. O sea, eso es lo que está explicando ahí. Hay un código de barras también. Entonces, simplemente quería mostrarles eso a ustedes, pues, para que ustedes sepan un poco de esa problemática. Mira, yo tenía estas dificultades en pasar ahí, porque es que, a ver, les voy a mostrar. Ahí, mira, ahí tuve que poner mi pie acá para poder ir hasta allá, hasta el otro lado. Pero los agentes del orden de acá me lo advirtieron. O sea, yo estoy jugando aquí con el juego. Me dijeron, tú no puedes pasar allá. Te permitimos estar por aquí en este lado, hacer el video que quieres hacer, pero tú no puedes ir allá, porque si pasas allá, eres ilegal. Y ahí vas a estar en problemas. Entonces, sin embargo, yo le dije, pero yo no tengo ningún problema. Yo tengo mi pasaporte, lo tengo acá. Me dice, sí, pero es que aquí no hay ningún punto de entrada. O sea, ahí no hay ninguna persona de migración americana que lo va a recibir. Entonces, si yo pasaría allá, estaría ilegal también. O sea, eso es de un lado y del otro. Ahora, este camino, Roxanne, es muy popular porque eso fue un convenio que tenía Canadá con los Estados Unidos para permitirle a las personas entrar como legalmente, digámoslo así, por este punto. Pero como esto se convirtió, fue aquí, supuestamente me comentaban los agentes de migración que esto era lleno. Habían cientos y cientos de personas a cada día que pasaban por acá. Entonces, pues debemos entender, es eso. ¿A dónde llegan las personas? Están llegando a la provincia de Quebec. ¿A dónde? ¿En qué ciudad se instalan? ¿Cuál es la ciudad más cercana de este punto? Roxanne. Es la ciudad de Montreal. Entonces, pues es sencillo de entender. Tanta gente, me estaban hablando, creo que entre 30 y 40 mil personas, solo hasta el mes de marzo este año entraron. O sea, eso me lo estaban explicando ellos. Y pues es entendible, entendible. De hecho, ya en este momento hay una... Es muy difícil encontrar alojamiento. Ahora imagínense con tanto refugiado que está llegando acá. Entonces, yo quiero tocar un punto que es un poco... Es delicado, es delicado lo que voy a tocar y pues yo me arriesgo también a hablar de eso. ¿Por qué? Porque sí es entendible. Pero, o sea, a ver qué ejemplo les pongo. Bueno, imaginémonos un colador. Un colador donde... Donde hay cientos de huequitos. ¿Ok? Entonces, tapar este paso, que es ahí, tapar este paso, es como tapar un huequito del colador. ¿Por qué la gente igual va a pasar? La gente igual va a pasarse para Canadá. ¿Sí me entienden? O sea, eso no... Esto no... No arregla supuestamente la problemática de lo que realmente se está hablando políticamente. La gente, ¿qué va a hacer? La gente va a buscar otras maneras de pasar. Sencillo. La gente se pasa. Pero, si la gente se pasa irregularmente una frontera... Ojo, acuérdense que dije que habían dos maneras de entrar. Una regular y una irregular. O sea, si las personas se pasan irregularmente... ¿Cómo les explico yo para no meterme en problemas? O sea, pueden pedir asilo, pero 14 días después. 14 días después. Si no lo hacen o si se hacen encontrar durante esos 14, 15 días, digámoslo así, entonces son expulsados inmediatamente y pues van a tener un dossier, un expediente y pues... Y de ahí para arriba ya se pueden imaginar. ¿Ok? Entonces van a ser expulsados al último país de donde vienen. Al último país pues de donde se entró a Canadá. Entonces, bueno, por aquí hay más visitantes creo. Hay alguien más que viene por acá en una moto. Sí, entonces ellos... Ok, tal vez son visitantes. Son de residentes o visitantes tal vez. Vienen de paseo también. Porque este lugar se volvió como muy famoso. Y hay mucha gente que viene acá a visitar. A ver, pues el camino, el famoso camino Roxanne. Pero hay una cuestión donde Canadá se encuentra como en una situación un poco delicada. Y es la siguiente. Es que el derecho de asilo, el derecho de protección es un derecho universal. Universal. Canadá pues tiene que igual respetar ese derecho. Pero están poniendo como mucho más control para que las personas pues lo hagan de la buena manera. Pero yo les digo, en este momento hay tantos refugiados, hay tantos refugiados, que esto se está volviendo una problemática. No es que yo quiera ser egoísta, no es que yo quiera venir con mala vibra. No, hay una realidad. Imagínenselo ustedes, imagínenselo. Sí, y de todas maneras voy a poner otro ejemplo que se me viene a la cabeza. Es como, digamos, hablemos de un estadio de fútbol. Porque nosotros para los latinos, en América Latina, entendemos bien con un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol que le caben, digamos, 40 mil personas. Pero intentan entrar 100 mil. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Entienden? Entonces es algo muy delicado y pues de todas maneras a mí me toca el corazón un poco esta problemática. Porque se trata de nuestros hermanos latinos. Hay muchos hermanos latinos que están tratando de entrar a Canadá. Y para entrar de la manera regular, pues se necesita una visa. Eso quiere decir que se necesita dinero. ¿Sí me entienden? Y hay muchas personas en América Latina, pues que no tienen el dinero suficiente para sacar, sea un pasaporte, para sacar una visa, para venir como estudiantes, que eso cuesta demasiado dinero. Entonces, pues, o sea, lo que me duele en esta historia es que es como si no todo el mundo tuviera el privilegio. Ese privilegio de pedir refugio. Porque regularmente, pues, se necesitan billetes de avión, se necesitan gastos. Y para entrar irregularmente, pues, están totalmente expuestos a que suceda cualquier cosa. Entonces, chicos y chicas, el tema de este video era ese. Estoy aquí en el camino Roxanne y quiero ir allí porque es que les voy a mostrar algo que está pasando. Hay algo como extraño ahí. Hay unas personas del lado de Estados Unidos y salieron los policías de migración de la Yerse. Y no sé qué es lo que está pasando ahí. Entonces, voy a ir a mirar. Entonces, como les digo, este camino está cerrado ya desde el 25 de marzo. Próximamente, ojo, próximamente van a haber manifestaciones en Montreal. Hay organismos que se están, que se están, valga la redundancia, organizando para una manifestación, para pedir nuevamente que se abra el camino Roxanne. Porque ahora miremos el otro lado de la medalla. Si cierran este paso, eso quiere decir que las personas igual van a pasar por otros lados o por los lados. Porque es que eso ya yo lo estoy viendo y eso es lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué sucede? Estas personas quedan totalmente indocumentadas, totalmente perdidas. Están creando otras problemáticas diferentes. Yo creo y pienso que este camino debería estar abierto. Para recibirlos de la buena manera, guiarlos de la buena manera, informarlos de la buena manera y que hagan una integración de la buena manera. Si son aceptados y si no son aceptados, pues por lo menos que haya un protocolo de retorno, pero que las cosas se hagan bien. Ese es mi punto de vista, pero se sabe que aquí en mi canal simplemente yo estoy aquí compartiendo mi perspectiva. Porque yo no soy ningún consultor de inmigración, no soy ningún abogado de inmigración y yo solo comparto esa información que a mí me parece que es de alto valor para todos ustedes. Aquí donde ven estas rejas atrás, esta reja amarilla es por ahí donde pasaba la gente. Aquí pasaban acá y se iban hacia allá y pues entraron directamente allá. Entonces mira, del otro lado estoy viendo yo que hay personas también, no sé si es que son periodistas o qué es lo que están haciendo allá, pero hay personas que también están tomando nota tal vez y estarán hablando también de la misma problemática, pero son personas que están en Estados Unidos. Entonces ellos, es la parte americana y yo pues aquí estoy en la parte canadiense. Están viéndome, están diciendo, me imagino que entiende español la señora tal vez. Entonces de pronto estamos hablando de la misma problemática porque en Estados Unidos, me imagino que también debe haber una problemática diferente. O sea, yo no lo he reflexionado, no lo he pensado, pero imagínense entonces muchas cientos de decenas y decenas de miles de personas que intentan pasar aquí a Canadá y no pueden. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Se tienen que regresar a Estados Unidos y eso crea una problemática también en Estados Unidos. Entonces yo me imagino que, o sea, deben de haber diálogos actualmente o reuniones, no sé, porque es que se habla mucho de esto últimamente, del paso que acaban de sellar acá. Eso es una problemática que se está hablando demasiado últimamente y pues entonces yo estaré siguiendo esta noticia. Voy a estar allá en la manifestación en Montreal también, pues para irles transmitiendo información, pues para que ustedes estén al tanto de qué es lo que está pasando, si se abrió, si no se abrió o qué va a pasar con las personas que están llegando irregularmente a Canadá como refugiados. Otra cosita que quería comentarles es que como hay tantas personas que están entrando irregularmente a Canadá, me pareció haber escuchado un porcentaje, pero eso es delicadísimo, un porcentaje de más o menos un 50% de personas refugiadas que se hacen regresar. Porque el número de refugiados que la provincia de Quebec podía recibir, que eso ya está lleno, pero están entrando aún más, aún más. Entonces la provincia de Quebec está pidiendo ayuda y está tocando, está sonando la campanita al gobierno de Canadá. Es por eso que cerraron aquí este paso. Y escuché hablar la ministra de inmigración, Christine Frechette, diciendo que estaba contenta de haber sellado este paso, que se para como la hemorragia, porque para ella era como una hemorragia, hay demasiada gente que estaba entrando. Pero lo que ellos no están teniendo en cuenta es que igual van a entrar, van a entrar y van a estar aún más desubicados y van a crear otras problemáticas. Hay un punto que a mí me molesta un poquito y quiero compartirlo con ustedes. Es que cuando la pandemia, que aquí se estaban, digamos, orinando del miedo con esa pandemia, en ese momento estaban recibiendo refugiados y ahí sí se decía que los refugiados eran los ángeles salvadores de la provincia y de Canadá inclusive, que en ese momento eran los salvadores, porque los refugiados sí venían a trabajar en lo que la otra gente no quería trabajar. Entonces, quiero compartir ese punto y estoy un poquito en desacuerdo también que hayan sellado este paso por eso, porque cuando le conviene, ahí sí, ok, tomamos las buenas decisiones, los dejamos entrar. Y cuando no les conviene, ah, ok, entonces cerrémosle la puerta. O sea, ahí me parece como un poco, como un golpe bajo, digámoslo así. Efectivamente, las personas que están allá al otro lado deben ser periodistas porque acaban de sacar una cámara, pero ellos están allá del lado de Estados Unidos. Voy a dañarles la fiesta porque me voy a ir por este lado. Oye, yo sí me divierto haciendo esto y yo que estoy con buena compañía aquí con mi amigo Coquito. Entonces, sí, efectivamente. Y pues, no, como les dije al inicio del video, hablé con los dos oficiales de migración y realmente yo los sentí honestos cuando me decían que no era fácil. No era fácil porque se está viendo que los dos lados son tocados. Tanto las personas que están buscando una esperanza de vida, una nueva oportunidad, como Quebec o Montreal, que son los más afectados, los que se han afectado directamente. Y pues, evidentemente, pues Canadá también debe ser afectado. Entonces, yo los noté a ellos muy honestos y les hice la pregunta. ¿Ustedes creen que van a abrir nuevamente este paso? Y ellos me estaban comentando que me dicen... Había uno que parecía latino que empecé yo a hablarle y cuando le pregunté, ¿tú eres latino, verdad? Y me dijo, no, yo no soy latino, pero todo el mundo me pregunta lo mismo. Él quería como decirme algo, pero el otro intervino. Y cuando el otro intervino, pues intervino diciéndome simplemente, simplemente, mira, eso son cuestiones políticas y no sabemos qué va a pasar. Pero igual lo dejó en interrogante. No sabemos qué va a pasar. Entonces, chicos y chicas, aquí está. Quería mostrarles el famoso camino Roxanne. Por allá, mire el caminito por donde pasaban todas las personas, se los voy a mostrar. Es aquí, todo este lado y allá, pues ven al otro lado, ya la parte americana. Entonces, vamos a irnos despidiendo de esa manera, chicos y chicas. Y pues, esperando que toda esta historia se termine bien, pero lo que tengo que decirles ya para concluir a todos ustedes es que presten mucha atención a las decisiones que toman, las personas que quieren venirse como refugiadas. Sí, ahorita hay una ola increíble de refugiados y eso hace que las otras personas que vienen como turistas con esperanzas de encontrar un permiso de trabajo, o sea, un empleo con LMI para cambiar de estatus e ir por el permiso de trabajo es muy difícil porque como Canadá está, sin embargo, aceptando un gran número, digamos que el número, vamos a poner números así solo para el ejemplo. Entonces, digamos que Canadá acepta 500 mil, digamos, no que acepta 500 mil, que hay 500 mil refugiados que entrarán y que Canadá acepta 250 mil, la mitad, que es el 50%. Entonces, tengan en cuenta lo que yo acabo de decir porque Canadá no acepta a todo el mundo, tampoco como refugiado, sobre todo a los que entran por la vía irregular. Eso aumenta, estos números aumentan las personas aptas para trabajar con permiso de trabajo abierto, por eso que los turistas tienen dificultad, pero como les digo, yo estoy muy, 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 muy involucrado con esa temática y las empresas ahorita, pues imagínense, pero es que de todas maneras es algo muy lógico, imagínense ustedes de esa manera. Canadá acepta tantos refugiados que tiene que darle solución a los refugiados. No es que los acepta y los deja sin trabajo, los deja sin servicio, los deja, no, 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 Canadá los recibe, pero tienen que integrarlos, por eso le dan cursos de francés gratis y en esos cursos de francés pues los van guiando para la búsqueda de empleo. Entonces, porque la prioridad para los empleos son ellos, porque Canadá, si Canadá decidió aceptarlos, entonces eso quiere decir que Canadá tiene que solucionarles también. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí les dejo eso sobre la mesa, chicos y chicas. Este, yo simplemente les deseo la mejor de las suertes a todos ustedes. Entrar ahorita a Canadá es fácil. La verdad, yo también estoy un poco perdido, porque voy a hacer un comentario aquí todo raro. Alguien que se comunica conmigo y me dice William, ¿cómo le parece que yo estaba entrando y en el aeropuerto cuando me preguntaron qué viene a hacer a Canadá y yo mencioné que venía como turista, que ahí mismo le dijeron ¿y por qué mejor no entras como refugiado? O sea, ojo, yo estoy compartiendo es algo que una persona me dijo, no que yo escuché, no que yo vi, no que es así, no, 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 es un comentario que una persona me hizo. Entonces, eso me deja un poco como desconcertado y pues, y como yo estoy viendo tantas personas acá en Montreal, en Quebec, tantos refugiados con permiso de trabajo, eso quiere decir que Canadá está aceptando muchos y le dan el permiso de trabajo. Ojo, cuando yo digo que aceptando muchos es para el proceso, porque hay unos que lo rechazan inclusive para empezar el proceso, pero todas estas personas que rechazan al inicio empezando el proceso es porque entran irregularmente, entonces chicos y chicas no se les olvide que lo que yo estoy hablando aquí no se puede considerar como una asesoría migratoria, ya ustedes saben que yo no estoy apto ni puedo hacer planes migratorios a nadie, no estoy autorizado para eso, simplemente yo les comparto información pues para que ustedes pongan sobre la mesa, analicen y tomen la mejor decisión posible chicos y chicas, bueno, entonces chicos y chicas, bueno, aquí, aquí con esta fiera, los que la quieren saludar, digo los que la quieren saludar porque hablo de la fiera, porque es un varón, dijo mi papá, es un varón, chicos y chicas, aquí su servidor William Romero se despide con un fuerte abrazo, con muchas bendiciones para todos ustedes y deseándoles la realización de sus sueños, chao, chao, vamos pa'lante, ja, ha, 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 Gracias por ver el video.